Y que pasaría bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y hoy estamos en el final de temporada, vale, de esta cuarta temporada de esta serie Y bueno llevamos sin ver esta serie desde la semana pasada, vale, debíamos haber tenido un video el martes No lo tuvimos, vale, y bueno pues hoy volvemos con esta serie, con el final de la cuarta temporada Como digo, el próximo martes es día 25, es navidad, vale, es navidad Así que seguramente el directo lo pasemos al día 26, vale, así que seguramente el directo para comenzar la quinta temporada de la Liga Master de Barça No sea el martes 25, sino que sea el miércoles 26, así que estamos atentos al canal Y bueno, si acaba siendo el miércoles 26, pues el martes tendréis modo carrera de la lluvia en principio, vale Así que vamos a comenzar, tenemos un final interesante hoy, tenemos que jugar los cuartos de final de Champions Tenemos que jugar las semifinales si llegásemos y además de eso tenemos la final de Copa Y tenemos creo que son las 5 últimas jornadas de Liga Estamos en un equipo con un partido de ganar la Liga y a 5 de ganar la Champions y a 1 de la Copa Así que bien, bien, estamos en una buena situación y vamos a comenzar, tenemos partido contra PSG Este es nuestro 11 titular, vamos a cambiar porque hace falta, eh Siempre sabéis que el partido de ida de cuartos de Champions es una mierda porque viene después de un parón Cosa que en la vida real no ocurre, ya lo he dicho muchas veces Pero aquí en el juego, en la Liga Master, se ocurre y mirad cómo está el equipo A ver qué podemos arreglar Bueno, aquí veis el 11 para enfrentarnos al PSG con algunos suplentes, vale ¿Por qué? Porque estos suplentes al final no son internacionales y están perfectos de forma Y prefiero poner a los jugadores así que a los titulares más cansados y con peor forma Así que nada, como veis aquí el ataque va a ser Rodrigo Munir de Embele, Vinicius con media punta Y Xavi Bruno en el medio, en defensa entra Alves Y poco más, el capitán Ester Stegen tenemos 91 de espíritu y creo que podemos ganar a PSG Porque el PSG tiene los mismos problemas que nosotros 0-3 ganamos al PSG y metemos un pie ya en las semifinales, vale Este resultado, este resultado es muy bueno, este resultado es muy bueno Y Xavi sube, así sí tío, así sí es una buena forma de comenzar el episodio Jugamos ahora contra el Valladolid Y como digo, creo que es el último partido de Liga para ganar, quiero decir Así que nada, vamos a preparar al equipo para este partido Teniendo en cuenta que después nos enfrentamos otra vez al PSG y a la Champions, cuidado con eso Bueno, vuelven a entrar algunos suplentes Y ahora juegan algunos titulares que no han jugado antes y que están bastante mejor de forma ahora Y sí que es verdad que tenemos al PSG después, pero bueno, yo creo que es un partido Hombre, sí que es verdad que es un partido a tres días, pero confío en que lleguen bien Tanto los titulares que han jugado ahora como los suplentes que han jugado ahora Con los titulares que no han jugado, con los suplentes que no han jugado Espero que todo el mundo llegue bien para el partido contra Paris Saint-Germain Hemos ganado el Valladolid y si no me equivoco con esto, somos campeones de Liga Y si no con el siguiente Creo que somos ya campeones de Liga ¿Podemos confirmarlo? No me manden mensajes de mierda Oferta por Xavi de Liverpool Ahí estamos, proclamado campeón de la Liga Pues bien, ganamos otra Liga más Hemos ganado todas las Ligas, ¿no? Creo que sí Creo que hemos hecho pleno de Liga, ¿vale? Las cuatro temporadas que tiene ya esta serie Y tenemos una oferta ahora por Xavi Por cierto, recibimos una oferta por Messi de la Lazio A ver, Messi es insustituible No lo vamos a vender ni nada, pero Vamos a negociarlo Vale, simplemente vamos a negociar, ¿vale? No estoy diciendo que vaya a vender a Messi Pero bueno, vamos a negociar Porque... No sé, por si acaso, por si acaso Eh... Lo de Xavi no, vale Lo de Xavi no me interesa Xavi... Xavi, espero que tengas un buen recorrido aquí Y creo que no tengo que negociar nada más Si no me equivoco, ¿no? No tengo que negociar nada más Pues vamos a continuar Porque tenemos la vuelta contra PSG Vamos a ver cómo está el equipo El equipo está así Y el equipo titular, pues... Ahora lo enseñaré Este es el 11 para el partido, ¿vale? No juega Messi Juega Arthur Juega Bruno en el medio Bruno, por cierto, me accede Tiene más valoración Juega Malcom arriba Stones que está en azul ahí en defensa Y nada, 97 97 de espíritu 97 de espíritu Y hay varios suplentes, ¿eh? Para que veáis que el equipo El equipo está muy trabajado El equipo está muy bien Y el equipo va a eliminar a PSG Ahí está 1-0 Ganamos en casa El United le mete 8 al Ajax Bueno, 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 bueno Bueno, brutal, ¿eh? Brutal La que le ha dado el United al Ajax Vale, pues estamos En semifinales Barça Mónaco Manchester United Real Madrid ¿Quién nos va a tocar? Pues es evidente Es evidente, ¿no? ¿Hace falta que diga quién nos va a tocar? No, ¿verdad? No hace falta que diga quién nos va a tocar, ¿verdad? No lo voy a decir No lo voy a decir Y ahora vamos a ver quién nos toca Porque yo creo que es muy evidente Miremos el partido contra Alavés Ya los partidos de Liga como que importan bastante poco, ¿verdad? Como que hay una semana de descanso al siguiente Y como que van a jugar estos Es que ni Ni lo voy a mirar Hemos ganado la Liga Me importa muy poco este partido Es que me importa muy poco este partido Me importa muy poco el resto del partido Sí que es verdad que tenemos la posibilidad De llegar a 100 puntos Sí que es verdad que tenemos la posibilidad De ganar una Liga Ganando 37 partidos de 38 Pero Eso son detalles Comparado con Que podamos lograr otro triplete Hay novedades con Messi Hay algo ahí Desafío de selección mundial Vale Tendremos que jugar el desafío de selección mundial Como campeones del mundial de clubes Vale, mola Ese partido es un partido que mola No solo enseñarlo Porque es en los últimos días Y ya ahí suelo cortar el El vídeo Pero bueno, es un partido interesante Y por supuesto Esto era evidente Era evidente No lo veíais claro Yo veía clarísimo Que nos iba a tocar el más fácil Y ahí está Nos ha tocado el Mónaco En semifinales en la Champions Qué suerte tenemos Qué suerte tenemos Vale, para este partido Sí vamos a hacer cambios ¿Por qué? Porque después hay cambios Contra el Mónaco, vale Y si puedo poner algunos suplentes Pues mejor 89 de espíritu No tenemos capitán Eh... Dival A ver Vamos a poner a Dival Por ejemplo No tenemos capitán Así que da igual quién sea Y ahí veis el 11 Hay algunos suplentes Estamos por ahí Kepa, Grimaldo Arthur, Malcom Y vamos a poner el Levante Vale Sí que es verdad que hay muchos titulares Pero es que están todos muy bien de forma Tío Podría haber rotado más Quizá Quizá podría haber rotado más Pero bueno Tampoco nos ha tocado aquí El rival más difícil En las semifinales Mónaco Vale Es el Mónaco No es el rival más difícil Hemos tenido suerte Suerte que por otro lado Eh... Yo no sé Yo lo he visto claro Que no se iba a tocar el Mónaco No sé Yo lo he visto muy claro, tío Vamos a ver cómo está el equipo titular Vale De cansancio y tal Este no es el equipo titular Este sí es el equipo titular Vale Va a hacer Va a haber que hacer Algunos cambios aquí 96 de Espíritu Este es el 11 Con Stones Y Grimaldo en defensa Xavi en el medio Y arriba entran Vinicius Y Dembélé 96 de Espíritu Vamos a por el Mónaco Y a por la final de la Champions Porque volvemos a ganar 0-3 Madre mía Cómo hemos reventado a las franceses hoy Bueno, a ver El Mónaco no es francés El Mónaco es ese Mónaco Del Principado de Mónaco Pero juega en la Liga Francesa Vamos a considerar a los francés Porque así podemos decir Que hemos reventado a las franceses Hemos reventado a la PSG Y después al Mónaco 0-3 a los dos Increíble Y además Coge Mbappé y sube 93 de media Mbappé ex de Mónaco Y de PSG Joder, es que Todo relacionado, tío Todo esto es increíble A Xavi se le caen los goles en los bolsillos Eso dice la gente de él estos días Ha recibido un apodo Los aficionados le llaman Brujita Hombre, Brujita Modric, ¿no? A Xavi No sé Y eso de que a Xavi se le caen los goles en los bolsillos No, no Vamos a comprobar la veracidad de esta información Que nos da el juego ¿Vale? Vamos a comprobar la veracidad de esta información ¿Cómo? Pues tan simple Como irnos a Xavi Y ver cuántos goles ha marcado Seguimos aquí negociando lo de Messi ¿Vale? Podría llegar a cantidades interesantes Pero vamos a mirar lo de Xavi ¿Es real? Ya estáis viendo aquí Cuántos goles ha marcado Xavi En 20 partidos que lleva con nosotros Bueno Lleva 60 Ha jugado 20 de los 60 Y ahí estáis viendo la cantidad de goles Que ha marcado Xavi Hernández No hay que hacer más comentarios, creo, ¿no? No, creo que no No ha marcado ningún gol Xavi Desde que está en el equipo Y nos dice que se le caen los goles de los bolsillos Y que lo llaman Brujita De que le van a llamar Brujita Konami It's in the game A ver Sé que es un partido contra el Español Con el Ica ganada Y que después tenemos la vuelta de semifinales contra Monaco Pero es que aún así Es que mirad Mirad, tío Mirad cómo salen jugadores emotivados para jugar contra el Español Y no para jugar una semifinal de Champions Es que me parece increíble, tío Yo he querido juntar la mayor cantidad de jugadores azules posibles Y hay seis Hay seis azules El resto están verdes Algunos verdes parpadeando Que yo creo que verde parpadeando Es mejor que verde normal Y nada, vamos contra el Español Deberíamos reventar al Español Encima con el equipo así Bueno, no hemos reventado al Español Pero hemos ganado el partido 35 victorias en 36 partidos de Liga No podemos pedir mucho más Sergio García Que sigue subiendo 82 en media Sergio García, eh Estamos hablando de que Nuestro peor delantero es Vinicius Y tiene 83 Y Sergio García tiene ya 82 Estamos hablando de un jugador bastante interesante Deberíamos revisar el contrato de Mbappé Me da igual Y... Alves tiene el rol de protegido Hombre, llamar a Alves protegido Tiene 80 de media con cuánto? 19 años ¿Qué tiene? 18 Menos todavía, ¿sabes? Con 18 años tiene 80 de media Lo llamas protegido Porque le estoy dando minutos Y todo eso, pues no sé Ha jugado 17 partidos Más partidos ha jugado Xavi ¿Xavi tiene el rol de protegido? Sí, a ver Vale, no he dicho nada No he dicho absolutamente nada Después de salir Ultra motivados Contra el Español Llega una semifinal de Champions Contra el Monaco Y mirad cómo está el equipo No está en la mejor situación No, en fin Tienen ahí en el Monaco A Jordi Alba y a Untiti Dos exjugadores de nuestro equipo Curioso Muy curioso que el Monaco Con ese equipo de mierda Porque tiene un equipo de mierda Si os habéis fijado Tenga un Titi con 86 Ahí de central Pero bueno, saltamos el partido Ganamos 1-0 al Monaco Y estamos en la final de la Champions Que será contra el Madrid El Madrid está pesado Vale, el Madrid está pesado Vamos ganando ya la liga Y los dos títulos que quedan Nos los vamos a jugar con el Madrid Está pesado el Madrid He aprendido la habilidad De para penaltis Vale, nos puede venir bien eso Sí, nos puede venir bien Para algún partido de modo entrenador Para algún partido jugado Al final depende de donde me tire yo Pero para partidos de modo entrenador Puede venir bien eso Hay novedades con Messi No sé si hemos llegado ya al límite De la negociación Yo diría que sí ¿En cuánto cerraríamos la venta de Messi? 108 millones y medio Y una pregunta que me surge ¿De dónde saca el Alachio 108 millones y medio Para fichar a Messi? No sé, es una pregunta Que me surge Ni idea Pero parece que quieren pagarlo Parece que quieren pagarlo Tenemos aquí una oferta Del Atlético de Madrid Casi crack No, el intento es bueno El intento es bueno Pero no Tenemos partida contra el Liganés Es el último Es el último de liga Bueno, es el último El penúltimo Me da absolutamente igual Voy a cargar el once titular No voy a hacer ningún cambio Vamos a saltar el partido Y nos vamos a ir al final de copa Que es la primera de todas 4-2 Ganamos al Liganés Efectivamente es el penúltimo partido Queda otro más En Madrid se coloca segundo Mira, se coloca segundo A falta de un partido Bueno Por lo menos queda segundo En un tercero Y tenemos 13 goles en contra Tío 13 goles en contra En 37 partidos O sea que pueden llegar a ser 13 goles en toda una liga En 38 partidos Puede ser una locura eso Bueno, hablaba antes En la subida de Sergio García 82 Se acercaba a Vinicius Se vuelve a alejar Porque Vinicius suba a 84 Y a la baja baja A la baja baja Y a la baja tiene un pie fuera Es una realidad Que ahora mismo A la baja está más fuera que dentro A la baja está más En el Mónaco En el Mónaco, ¿no? Que le ha dado por fichar Jugadores en mi equipo Pues A la baja ahora mismo Está más en el Mónaco Que en nuestro equipo Que en el Barça Ya miraremos, ¿vale? Fichajes, ventas Ya lo miraremos todo En el directo Como he dicho Antes del miércoles ¿Vale? Miércoles 26 Si no me equivoco Y vamos a ver Porque Tenemos aquí la final Contra el Madrid Es que tenemos la final Contra el Madrid Sin más Vamos a cargar Nuestro once titular Para que veáis Cómo está el equipo ¿Titular? ¿Vale? Está el equipo bien Sobre todo Porque es un clásico, ¿no? Al igual que pasaba Antes con el español Pues es un derbi Y subía mucho La forma de algunos jugadores Aquí, pues bueno Aquí veis cómo está el once titular Ahora veremos Qué cambios hacemos Para esta gran final Ya está hasta la bandera Hay que ganar este partido Para dedicarse A nuestros aficionados Que han venido a vernos Aplastar A este rival Pues eso dice Eso decimos ahí A la tarla A ver Creo que simplemente He hecho tres cambios He sacado a Stones En defensa He sacado a Arthur En el medio Y a Dembélé Arriba Creo que son los tres Únicos cambios que he hecho Así que es verdad Que podría entrar Kepa Pero Cambiar de portero Venga, vamos a poner a Kepa Que total, es la Copa Es la Copa No, se supone que la Copa Pues suele ser La competición del segundo portero Y el resto no voy a cambiar nada Vale, nos vamos a quedar Con ese banquillo Que estáis viendo ahí Vinicius, en principio Pues no está No estará ni en el banquillo Y nada, con 97 de espíritu Nos vamos a enfrentar a Madrid Que veis ahí Cultua, Otamendi, Ramos Marcelo, Carvajal Kroos, Llorente Asensio, Bailisco Y Benzema En Madrid Que solo tiene como novedad En la cuarta temporada Otamendi, ¿no? Cosa bastante sorprendente Estamos en el Coliseo de los Deportes Coliseo de los Deportes Yo no sé ahora mismo Si esto es un estadio oficial No me suena No me suena en ningún estadio Que se llame Coliseo de los Deportes La verdad Esto tiene toda la pinta De ser un estadio predeterminado Sin más De Konami Pues nada Pues en este estadio Creo que predeterminado Jugamos la final de la Copa del Rey Contra el Madrid Vamos a por el Clásico Que buena combinación Y otra vez Y otra vez Claro que sí Menudo ha jugado ahí Entre Dembélé Messi y Mbappé Que acaba con Con el doble pase De la muerte Tiene el doble pase De la muerte Primero para Mbappé Después Mbappé Otra vez para Dembélé Que marca primero Ojo como ha entrado Neymar Toma Toma La revienta para dentro Es bueno el pase Es bueno el pase Pero el tirado de meleno Madre mía Como se ha dado la vuelta Benzema Y como ha marcado gol Benzema Que tendrá aquí 33 años Y nosotros 34 Pues Menuda agilidad Que tiene todavía Bueno pues Vamos 2 a 1 al descanso El Madrid ha tirado una vez No ha tirado dos Ah el segundo tiro Creo que ha sido un intento De vaselina de Bell Que ha sido una mierda Absolutamente Se le ha echado A quepar las manos Y bueno pues El Madrid que ha tenido suerte Ha marcado El segundo Benzema Y al límite De la primera parte Y no sé Se ha puesto Se ha puesto otra vez Complicada esta final Bueno El pasecito Desde la banda de mierda Cuantos jugadores Hay ahí para cortar el pase Cuantos jugadores Pueden cortar el pase Vamos a contarlos Mira Jiménez Alaba Y el último que es Stones 3 jugadores Pasa el balón Y ninguno lo corta Mira 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 A Jiménez le hace un caño Alaba no lo corta Porque no le da la gana Y Stones pierde La marca de Benzema Que tira de primeras A la escuadra Eh Los goles de este juego Y de la máquina De verdad Que son una absoluta mierda Y son falsísimos Que guapo Un balón de Messi Y me la he jugado Con la golea de Mbappé Y no ha salido bien Que bien Mbappé Toma parada Que le hace Courtois Al tiro de Dybala Que bien Malcom con Dybala 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 No podía seguir Porque me alcanzaba Dos centrales Y el tiro Se ha ido fuera Joder Que bien la jugada De Mbappé Tío Pero el remate De cabeza de Malcom No es bueno Nos metemos en el descuento No vamos a ir a la prórroga Tío A no ser que el Madrid Me marque en esta jugada Mira lo que faltaba Después del partidito Después del partidito Que marcase en la última jugada Lo que faltaba Dos a dos No sé en qué momento El Madrid me ha empatado El partido Estoy viendo que los tiros El Madrid ha tirado dos veces Porque la otra Es que ni se puede contar Como tiro Y mejor que hago goles Es que no puedo hacer más Tío Goles en mierda Tío El primero Benzema Que se ha dado ahí La media vuelta Me ha marcado un golazo Y en el segundo El pasecito De mierda Que está estetadísimo Y que había tres jugadores Dos para recortar el pase Y uno para anticiparse A Benzema Y ninguno de los tres defensas Lo ha hecho bien Tío Yo tampoco puedo hacer más Con estos goles en mierda Que me han metido Yo he tenido ocasiones Para ganar el partido Pero no han entrado Unos han ido fuera Y otros las han parado Ay López Que tiro de mierda Tío Me beneficia el rebote Para que López tire así Pues nada Nos vamos al descanso De la prórroga Yo he vuelto a tirar El Madrid ha tirado Ha tirado creo Un par de veces Creo Creo que he tenido Tres tiros al final del partido Ha tirado dos veces Pero han ido a dos fuera No es peligro Si va afuera No sé No sé Sinceramente no sé qué hacer No tenemos un cuarto cambio No tenemos un cuarto cambio No la jugamos No la jugamos En los últimos 15 minutos Si voy a penaltis Pierdo ¿Vale? Porque estoy jugando Contra una máquina La máquina sabe Donde tiro los penaltis Entonces Como no marque ahora Vamos a tener un problema Vamos Malcom Malcom Has tenido la última Ojo Tenemos otro más No No tenemos otro más O sí Sí tenemos otro más Sí tenemos otro más ¡A la voz! Ponla Pero ¿Por qué no pone el centro? ¿Por qué no pone el centro? ¿Por qué no pone el centro? Lo he puesto al centro Porque no le ha dado la gana Pues nada El Madrid Que es un asco Es un asco Se ha pasado el partido defendiendo Mejor ese partido Sergio Ramos y Otamendi Puedo ver pases interceptados Cuatro Sergio Ramos Dos Otamendi Uno Marcelo Dos Carvajal En fin Un asco Un asco En serio Me ha cortado todo Me ha cortado De pases finales Tío De últimos pases Increíble A ver Vamos a poner Vamos a ordenar esto Por Por calidad Lanzando Supongo Y Y ya está tío Pues es Es lo que nos queda Kepa tiene lo de para penaltis Pero esto no nos ayuda en nada Porque soy yo el que tiene que pararlos Vamos a tirarlos aquí abajo ¿Vale? Ahí Abajo derecha Toma El primero ha parado Es que Es que no puedo hacer nada ¿Vale? Esto es una máquina La máquina sabe donde tiro yo los penaltis Entonces me lo voy a parar Si le da la gana Es que no hay más No hay más tío No hay más que eso Toma Mira Se lo paro Benzema Se lo paro Benzema Bueno Está bien Voy a tirarlo otra vez al mismo sitio Voy a tirarlo otra vez al mismo sitio Y esta vez más fuerte Mira Esta vez ha entrado Venga No me lo ha querido parar ¿Vale? Vamos a dejarlo Aunque no me lo ha querido parar La cosa es que yo tengo que pararlo Si no Esto no me sirve de nada ¿Lo voy a tirar Asensi al otro lado? No Lo voy a tirar al medio Lo voy a tirar al medio Los voy a tirar todos ahí Los voy a tirar todos ahí A ver cuántos me paran A ver cuántos me paran Venga El tercero va ahí Venga Bien Estamos marcando tío Estamos marcando Joder Venga Hemos marcado dos tío Qué raro tirado Dani Ceballos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo va a tirar a la izquierda No No lo tiró a la izquierda Bueno sí A la izquierda del portero Pero no No es eso lo que me vale Tiramos con Mbappé ¿Me vas a parar este? Sí Me voy a parar este Me voy a parar este Ha visto que ya ha tirado Tres ahí Y ha dicho Venga Te voy a parar ya uno ¿No? Te voy a parar ya uno Que me has parado el primero No me vas a parar ninguno más Venga Voy a perder eh Voy a perder Voy a perder No voy a ganar el triplete Porque voy a perder en penaltis Contra Madrid Después un partido de mierda En que me había tirado dos veces Venga Me ha parado tres penaltis Tres penaltis me ha parado eh Y tiene de posibilidades muchas eh De posibilidades tiene muchas Tiene tirarse a la derecha Tirarse a la izquierda Tiene que darse en el centro Se puede tirar Por a la derecha arriba A la izquierda arriba Tiene muchísimas posibilidades ¿Vale? Pero Me ha parado tres Me ha parado tres ¿Por qué? Porque es una máquina Es una máquina Que sabe donde estoy tirando los penaltis Y ya está Es tan simple como eso Si llevábamos a los penaltis Habíamos perdido Y hemos perdido Porque al juego este le ha dado la gana Porque me ha marcado un gol de mierda El segundo Y le ha pasado Le ha hecho caño a Jiménez Le ha pasado por delante a Alba Y no lo ha cortado Porque no le ha dado la gana Y después Benzema Se ha adelantado a Stones Benzema Que tendrá 34 años tendrá Benzema 34 años tendrá Benzema Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Es tan simple como entrar al Madrid Mirarlo Si entramos al Madrid Podremos ver que edad tiene Benzema ¿Verdad? 35 años 35 años Benzema Y mete el primer gol ahí Moviéndose Haciendo unos giros increíbles Y el segundo gol Lo mete adelantándose A Stones Y bueno Pues ya está Y después Ramos Ramos con 36 años Cortando todos los pases Y Otamendi Que tampoco se queda atrás 34 años también Cortando todos los pases Y cortando todo Pues nada Perdemos la final de la Copa Contra el Madrid Lo importante es no perder la de Champions Pero vamos Que No entiendo esta derrota Esta derrota al final Viene de lo que viene Viene de que al juego Pues no le apetecido que yo gane Tío Y es así de simple Tío El juego que tío Que gane el Madrid Y ha ganado el Madrid Y ya está tío Espero que el juego Espero que el juego no quiera Que gane el Madrid La final de Champions Porque entonces Si que vamos a tener Un verdadero problema Tenemos el partido de liga Aquí contra el Getafe Me da igual el partido de liga Vamos a cargar Nuestro 11 titular Y le vamos a dar el partido Sin más Y tenemos ahí Una convocatoria de selección Pero creo que son Partidos amistosos Así que tampoco Le vamos a hacer mucho caso 1-4 Ganamos al Getafe El Madrid Perdió contra el Levante Hombre, el Madrid No sé Se ha vaciado contra nosotros Se ha vaciado contra nosotros En ese partido que No sé Ha estado completamente Amañagua Y sin más Ibalani, Marc, Kimmich Y Álava 4 jugadores En el equipo ideal De la liga Sergio García Que sube No está Messi No estaba Messi En el equipo ideal De la liga Ya se va notando la edad Ya cada vez Lo poco menos Y llegará un momento En que deje de jugar He ganado la liga Mejor director técnico Mejor jugador de Ibala Máximo ganador de Ibala Y 4 jugadores En el equipo ideal Que ya los habéis visto antes Algo más No, lo siguiente es avanzar En principio Información de competición Bueno, no me importa poco Misiones Tenemos por aquí las misiones Ganar la liga La Champions, perdón Y en el palmarés Tendremos una liga más 4 ligas de 4 Y 3 copas del rey Más una final Perdida en penaltis En fin Es lo que hay La convocatoria de la selección No la voy a cambiar Paso Sinceramente Estos partidos Realmente en la vida real No existen No sé por qué están aquí No sé a qué vienen Estos partidos Y tenemos una oferta Del Madrid por Alves ¿Esto es una broma o qué? ¿Qué pasa? ¿Os estáis riendo de mí Después de haberme ganado la copa? A ver quién se ríe Después de ganar La final de la Champions No, no Después de ganar La final de la Champions Le voy a poder ir Al Madrid cedido Pues a Odrio Jola Pues es un lateral derecho suplente ¿No? No sé Parece que se están riendo de mí ¿Qué tenemos? Vale, tenemos Sí, tenemos el partido contra el Madrid Es lo siguiente que tenemos Así que nada Vamos a avanzar un poco más Y tenemos 11 del Madrid Ojo, repite la 11 de la semifinal Para enfrentarse al Alain Estaba viendo aquí Arthur sube a 87 de media ¿Vale? Y tenemos ahí cerca ya La final de la Champions Día 30 Final de la Champions contra el Madrid Vamos a ver cómo está Nuestro equipo titular Aunque debería estar motivado ¿Vale? Por eso de que es un derbi Vamos a ver Cómo han salido los jugadores titulares Y ahora os enseñaré Cuál es el 11 definitivo Vale Está bien Está bien el equipo Me gusta Ahora lo vemos Todos sabéis lo que hay que hacer hoy Darlo todo y jugar como equipo Así es como inscribiremos Nuestros nombres en este trofeo Salgamos ahí Y pongámonos a jugar Venga, vamos a Vamos al lío Mira, el equipo no ha salido mal Y he decidido no hacer ningún cambio Jugar con el equipo titular Y ya está Porque antes Esto aún se ha fallado antes Bueno, es que antes también han fallado Alabaix Jiménez Que son titulares Pero bueno, da igual Ahora van a estar acompañados de con D Y no doy esto El Madrid Pues el Madrid Bueno, algún cambio hay Tiene por ahí a Hummels En vez de Sergio Ramos Va a ser igual de pesado Nacho en el lateral izquierdo Va a estar pesado también Casemiro creo que no es como Centros defensivos Miranchuk de media punta No sé quién es Miranchuk Pero tiene un 67 de media Y sin más Vamos a por el Madrid Vamos a por la final de la Champions A por el doblete Porque nos han hecho perder El triplete San Diego Park No sé si es el estadio de alguien Sinceramente No tengo ni idea Si esto es un estadio oficial Si es un estadio predeterminado del juego Pero vamos a Por el partido contra Madrid ¿De dónde sale ese pase? ¿De dónde sale ese pase? Menos mal que salga a Ter Stegue ¿De dónde ha salido ese pase de la nada, tío? Y se ha quedado solísimo Joder, el tiro de Messi Desde la frontal Se va afuera, tío Vamos Neymar Vamos Neymar Joder, tío Tiene que bloquear el tiro Al palo, tío Le doy Me falta Al palo con Neymar, tío En serio Primera parte con empate a cero Tiros del Madrid Apuesta Cero Es lo mismo de antes Es el mismo partido de antes Nosotros tenemos el balón Intento entrar Me cortan los pases Bloquean los tiros Tiro fuera Tiro el palo Es el mismo partido de antes Lo que pasa es que antes El Madrid ha tirado dos veces Y ha marcado dos goles Veremos qué ocurre en este Dos contra uno Hubel se viene a por mí El pase de Mbappé Para Dybala Y Dybala dentro del área Que marca el primer gol de la final De verdad, gracias Gracias porque me estaba poniendo Ya malo, eh Me estaba poniendo malo Entre el partido anterior Entre este partido Que estaba siendo exactamente igual Marca Dybala Nos ponemos por delante Y ahora Que no nos empate el Madrid Con un tiro Neymar para Vinicius Entró del área Courtois Lo que aparece para salvar a Madrid Estamos muy cerca Del minuto 90 Y yo me lo voy a tomar Con calma Sí, sí, sí Me lo voy a tomar con calma Le voy a hacer Le voy a perder tiempo A la máquina Porque lo de antes Con los penaltis Me ha tocado mucho los huevos Bueno, ya no solo con el penalti Ha tirado dos veces En toda la partida Y ha marcado dos goles Vale Y como me ha tocado mucho los huevos Pues Aquí está Mi perdida de tiempo Para que seamos campeones Por un momento He pensado que no iba a pitar Pero sí Ha pitado 0-1 Ganamos la final de la Champions De Madrid Que se jodan Que se jodan En serio En serio Es que le he cogido mucho vasco Tío, le he cogido mucho vasco A jugar contra la CPU Porque es que Vaya tela Es que vaya tela El partido de antes Y la Copa del Rey Que hemos perdido Porque al juego le ha apetecido Porque me ha marcado Dos goles en dos tiros Y porque después me ha dado Un penalti Parándome tres Parándome tres ¿Sabéis? En fin Aquí tenemos La celebración Tampoco la vamos a ver demasiado 58 de posesión 5 tiros 2 a puerta El Madrid no ha tirado A puerta Es que si el Madrid hubiese tirado A puerta Habría marcado gol Eso dadlo por hecho Tiene con 5 de valoración Dybala Hombre de partido Sí Ha hecho un buen partido Ha hecho un muy buen partido Dybala Y el que cada vez me gusta menos Es Lionel El que cada vez me gusta menos Es Lionel ¿Vale? Esto es una realidad Ya veremos que hacemos con él En el directo ¿Vale? El miércoles Pero cada vez me gusta menos Es una realidad ¿Qué tengo que decir? Mapena y Mari Goretzka Están en el equipo del mes El de mayo Y Con esto Con esto acaba Con esto acabamos el directo ¿Vale? No vamos a seguir más Con esto acabamos el directo Con esto acabamos este episodio Este final de temporada Con el líder 3 Tenemos algo más En la Champions En la Champions no hay máximo goleador Ni asistente Ni hay nada que ver Así que No hay nada más que ver realmente Tenemos el partido Ese desafío de selección mundial Que ya os enseñaré Como Como acaba Tenemos seleccionar El jugador favorito Tenemos el partido de homenaje Pero Esto son cosas ya Un poco más secundarias Tenemos dos partidos aquí Con la selección Que son amistosos Y como digo Son cosas ya más secundarias Y en el siguiente episodio Que será el miércoles 26 De diciembre A las 6 ¿Vale? A las 6 será seguramente Pondré una publicación Para avisarlo Pero bueno Miércoles 26 A las 6 en principio Será el directo ¿Vale? Comenzando la quinta temporada Y puede que última De la Liga Master de Barça Espero que os haya gustado Este final de temporada Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Hay crux Que al final Hay mundial Sí Al final hay mundial ¿Vale? Hay mundial de Qatar 2022 Y bueno Pues evidentemente No tendremos No tendremos el directo Con la quinta temporada El martes Ni el miércoles Sino que lo tendremos El sábado ¿Vale? El martes Mundial 2022 Con la selección española Y el sábado Tendremos quinta temporada Con el Barça Adiós